¡Qué gusto verte de nuevo en tu clase de Historia del Mundo! En estas semanas continuaremos abordando las principales transformaciones sociales, políticas y culturales ocurridas en Europa durante el siglo XIX. Esta clase está dedicada al análisis de los nacionalismos en Europa, los cuales se acrecentaron durante el siglo XIX, que en algunos casos se reflejaron en la consolidación de los estados-nación. Para comprender el nacionalismo, debes retomar lo que has aprendido sobre el liberalismo político, la soberanía del pueblo y el derecho de toda nación a contar con representantes políticos. Además, piensa en el significado de la palabra nacionalismo para ti. Anota en el cuaderno todo lo que hayas recordado o pensado sobre el nacionalismo y liberalismo político. Apóyate en tus anotaciones para responder las siguientes preguntas. Recuerda, al finalizar la clase volverás a tus respuestas. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Cuáles son sus principales rasgos? ¿Cómo se expresó el nacionalismo en Europa en el siglo XIX? ¿Qué estados se consolidaron sobre la base del nacionalismo? A lo largo de esta clase, definirás el nacionalismo y distinguirás sus principales rasgos. Además, conocerás sobre algunos casos en los que el estado-nación se consolidó. Recuerda tomar notas en el cuaderno. Una de las herencias de la revolución francesa fue la idea de que toda nación, en tanto comunidad política, tenía derecho a contar con estado organizado. Esta premisa se desprendía de los principales del liberalismo político, el cual sostenía la soberanía del pueblo. Así, cualquier nación tenía derecho a fundar su propio estado como representación de la voluntad popular. Para definir qué era la nación o quiénes formaban parte de ella, se recurría a elementos como un pasado y presente comunes, tradiciones y expresiones culturales propias, la conciencia de pertenecer a una misma comunidad histórica y el ejercicio de la soberanía sobre un determinado territorio. En el siglo XIX, cobraron fuerza diversas expresiones del nacionalismo en Europa y en el resto del mundo. Estas eran diferentes dependiendo de la situación en la que se encontraba la población o cada país. Entre los estados ya consolidados como Francia, Portugal, Inglaterra y otros, como los imperios coloniales, el nacionalismo se acrecentó vinculando con el orgullo colectivo de formar parte de una misma nación. En el caso de aquellos pueblos sometidos a un poder extranjero como los de Europa del Este, vivieron el nacionalismo como la búsqueda de la libertad y la autodeterminación. En esta clase, nos centraremos en el nacionalismo vinculado a los grandes imperios coloniales y a los estados consolidados de Europa. La creación y difusión de símbolos patrios fue uno de los rasgos más visibles del nacionalismo del siglo XIX y que se mantiene hasta ahora. El respeto a la bandera y al himno nacional fue promovido por los gobiernos como una señal de identidad. Además, se establecieron días de fiesta nacional vinculados con momentos históricos que se consideraban fundacionales de la nación. Por ejemplo, en Francia, cada año se festejaba el inicio de la Revolución Francesa. Ese día, se colgaba la bandera tricolor en todos los balcones y se entonaba la marselleza, himno nacional francés. ¿El respeto a los símbolos patrios continúa siendo una característica del nacionalismo? ¿En qué circunstancias entonas el himno de tu país? ¿Crees que la bandera de México te representa? Vinculada con la creación de una identidad nacional, se encontraba también la construcción y difusión de una historia patria, es decir, un relato sobre el pasado que explicaba la formación y el desarrollo histórico de la nación. De esta manera, los ciudadanos eran educados sobre la base de un pasado común que los identificaba. ¿La historia sigue siendo un elemento de unión entre los ciudadanos de un país? Un rasgo más que distinguió al nacionalismo fue su relación con otros nacionalismos. En la Europa de finales del siglo XX, había una fuerte competencia entre países por demostrar cuál economía, ejército y sociedad eran mejores. Incluso, competían por ver quién lograba el imperio más extenso. Veamos una de las expresiones de estas formas de nacionalismo. Para demostrar que su sociedad era mejor, los países europeos y de otros lugares del mundo presentaban en las ferias internacionales sus principales avances tecnológicos y científicos, así como los rasgos más destacados de su cultura. Desde mediados del siglo XIX, cada cierto tiempo se organizaban las llamadas exposiciones universales, con sede en distintos países europeos, quienes competían en organizar la exposición más grande y pascuosa. Hagamos una pausa para dar un dato interesante. ¿Sabías que la Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889? Originalmente, la Torre de Hierro solo sería un atractivo más, pero terminó convirtiéndose en un ícono de París, capital de Francia. La competencia entre las naciones europeas pronto se convirtió en una auténtica rivalidad. Unas y otras se preparaban ante una posible guerra, creciendo sus ejércitos, desarrollando armamentos más mortíferos y expandiendo su economía. ¿Qué fue el nacionalismo y cómo se expresó en Europa a finales del siglo XIX? Es momento de que apliques lo aprendido para definir los rasgos del nacionalismo en este periodo. Revisa tus apuntes y en el cuaderno, copia la ficha que observas en el pizarrón y complétala. A partir de lo que aprendiste sobre el nacionalismo y cómo se expresó en Europa, revisa tus respuestas a las preguntas que se plantearon al inicio de la clase. Después, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué rasgos del nacionalismo conocías? ¿Sobre cuáles aprendiste en esta clase? ¿Por qué el nacionalismo dio lugar a la rivalidad entre los países de Europa? ¿Cuáles rasgos del nacionalismo aún están vigentes? Hemos llegado al final de la clase de Historia del Mundo. Gracias por estar con nosotros y por tu trabajo. Confiamos en que lo aprendido hoy te servirá para comprender otros hechos y procesos históricos de los siglos XIX y XX. ¡Hasta la próxima clase! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!